de donde vengo no hay mar sino una playa inmensa donde el sol arde a solas y clava su espolón confuso el viento una laguna enterró su cuerpo en el desierto se hizo reptil huizache grieta labró epitafios con peces de agua dulce en las piedras heridas boca arriba en el polvo de cal en los recuerdos que vuelven a mis manos donde encalla el silencio a la intemperie y los muertos navegan solitarios eternos a su sombra cardenche jorge valdés díaz vélez